¿Qué es el porcentaje de las empresas que invierten en innovación? Lamentablemente, el porcentaje de empresas que invierten actualmente en innovación es todavía muy bajo. Tienen una visión más de gasto a corto plazo, que más una mira hacia futuro. Son sobre todo las grandes empresas que disponen de más recursos, tanto humanos como económicos, las que ven en la inversión la clave diferenciadora que les hace aumentar en competitividad. También es cierto que la legislación vigente que tenemos aquí en España no ayuda en este sentido, porque si bien es cierto que en materia de seguridad laboral la normativa está más actualizada y es más estricta, a nivel de salud, sobre todo en cuanto a ergonomía se refiere, la normativa es pobre y está totalmente obsoleta.